Fue cancelado el concierto de Gerardo Ortiz, el cantante de banda. El concierto se llevaría a cabo aquí en Puebla, en el marco del palenque de la Feria de Puebla, el 23 de abril. Le repito, el concierto ha sido prohibido, ha sido cancelado aquí en Puebla. Esto tras la polémica que ha generado la publicación de su más reciente videoclip del tema musical Fuiste Mía, en el que se ve un homicidio, el homicidio de una persona, de un hombre, a quien le quita la vida porque fue infiel a través de la mujer de este cantante. Es parte de la historia. Y después se ve en el video como ella, la modelo, es sometida a un proceso de vejación, es sometida a agresiones, es encajuelada y al vehículo le prenden fuego. Luego el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, explicó que no sería congruente traer a Puebla a un cantante que por medio de su música atenta contra los valores familiares. Si bien pueden ser muy exitosos y pueden llenar el palenque, llenar la taquilla, nosotros también tenemos que buscar que haya una empatía entre lo que estamos buscando como gobierno, que sea una feria familiar y el tipo de eventos que se presenten. Pero habrá buenas y atractivas sorpresas, habrá sorpresas ahí en el palenque. Gracias.